Hemos nacido, hemos nacido para adorarte Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy aquí Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy aquí Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria En temprano en la mañana, mi voz escucharás En temprano en la mañana, tu gloria buscaré En temprano en la mañana, mi voz escucharás En temprano en la mañana, tu gloria buscaré Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy aquí Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy aquí Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más. Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria. Cuando, cuando, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria. Que descienda hoy nuestro corazón, muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Para todo el que es querido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurar mi alabanza. Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria. Y que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria. Y que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy tu gloria. Hoy todos juntos nos levantamos, parece el de tu nombre Cristo, Cristo, imparable, nuestra alabanza, el Espíritu está aquí. Te deseo, nuestro corazón, muévete otra vez, tarde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos, nos levantamos, te exaltamos. Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuantos le alaban al Señor esa mañana, vamos a exaltarlos todos juntos. ¡Erale Belén actualizamos! Oh, 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 oh. ¡Vamos Chile! Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. ¡Decláralo! Nada nos detiene, pensemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, la generación que canta tu gracia, tú eres aquel en el que nos movemos, tuya es la gloria, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Vivimos para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, pensemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, la generación que canta tu gracia, tú eres aquel en el que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Te exaltamos, Jesús, todo el último. Si te hace con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos Siento que tú amas, caminaré contigo y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos Somos libres, la generación que canta tu gracia, tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria Somos libres, la generación que canta tu gracia, tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres, tuya es la gloria Cuando declaran que somos de esa generación nacida para adorar al Rey de Reyes Te exaltamos Jesús, Santo ¿Dónde están los libres en esta mañana? Todos los libres pueden dar un grito de júbilo Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, un día y noche adoraré Porque libre estoy, porque libre estoy en ti Puedes ir con nosotros, las cadenas fueron rotas Es su nombre, yo he vencido, libre estoy Libre estoy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar Que libre estoy Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Y saltaré, un día y noche adoraré Porque libre estoy en ti Eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas Y en su nombre yo he vencido Libre estoy Libre estoy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar Que libre estoy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor No hiciste libre, hoy puedo danzar Que libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Y griten los libres en esta mañana Las cadenas fueron rosas Y en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Y si te libre no puedo avanzar Y si te libre por tu gran amor Y si te libre hoy puedo brindar Que libre soy Y si te libre hoy puedo avanzar Y si te libre por tu gran amor Y si te libre hoy puedo brindar Que libre soy ¡Aleluya! 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 Y a la cuenta de tres Me van a dar el mejor grito de victoria ¡Uno, dos y tres! Ahora, ¿dónde están los hombres? ¡Grito de victoria! Y de día cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a la cosecha En el nombre del Señor Celebrando su poder Ahora, a ver con sus manos arriba Así ¿Quién pibe? Vamos todos Alguien se puede gozar En esta mañana ¡Aleluya! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo defendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo defendrá Al poderoso de Israel Esta noche En el nombre del Señor Selejaremos su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo defendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se oirán Ellos verán Los oídos de los cerdos No oirán El foco saltará Con el alba lanzará La lengua de los mundos Cantará Nos gozamos esa mañana ¿Cuántos están listos para saltar? ¿Listos? ¿Alguien puede saltar en esta mañana? A ver, háganlo con gusto así Vamos todos, todos, todos Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú A ver, los instrumentos Alaban al rey de esta mañana Vamos Vamos, mis sabías Iglesia y a su nombre Un grito de júbilo Como todos los jóvenes Alguien puede mover sus pies en esta mañana ¿Cuántos tienen júbilo? Alguien puede dar saltos de alegría En esta mañana Así, vamos Cuando pienso en lo mucho Que he visto por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero cantar Cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Alguien puede lanzar Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Listo! Ha llegado el momento de bastar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar Queremos gritar ¿Cuántos están en una fiesta? ¿Listos? ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! Al que se adora en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, digno Al cordero, que vive para siempre hacernos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos nos lanzamos, con gozos celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fiesta! Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a la fiesta! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, digno Vamos, díganlo así Digno Al cordero Al cordero, que vive para siempre hacernos fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos nos lanzamos, con gozos celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver con sus palmas todos! ¡Eh, eh! ¡Ah, oh, 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 Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta 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 Hacemos fiesta Fiesta Hacemos fiesta 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 Hacemos fiesta Fiesta Hacemos fiesta Fiesta Fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta, unidos nos cansamos, con gozos celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Aleluya, aleluya, glorioso Aleluya, tuya es la gloria Señor Tuya es la honra, dele más fuerte ese aplauso al Señor Cuántos han venido con un corazón dispuesto No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno Eternamente Eternamente Digno Digno Eternamente Impresionante Digno 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 No hay nada que me enamore, no hay nada que me enamore, no hay nada que me enamore. No hay nada que me enamore, no hay nada que me enamore, no hay nada que me enamore. Rey que perdona multitud y errores, me indigno ante ti. Digno eternamente, digno impresionante. Digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, eternamente digno. Impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Digno, eternamente digno. Solo tú eres impresionante. Impresionante. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Hoy nos inclinamos ante el rey del rey. Ante el todo poderoso. Rendimos nuestro corazón al gran yo soy. Aquel que nos inclinamos ante ti yo. Aquel que nos ha cubierto, aquel que nos ha guardado. Hoy hay gratitud, hoy hay gratitud de gracia. Hoy podemos decir, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Porque tú siempre nos impresionante. Porque tú siempre nos impresionas. Tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Y al que estás sentado en el trono. Y al que vives para siempre. Sea la gloria. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. 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 Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Al que está sentado en el trono Al que nos guarda, al que nos cubre, sea el Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado Al que vive Porque aquí estamos la generación que exalta a Jesús Una generación agradecida Una generación que exalta a Rey de Reyes Hoy levantamos las manos al Señor Al que vive, aquel que está sentado en el trono Hoy rendimos nuestra adoración de lo más profundo de nuestro corazón Porque hay un motivo de dar gracias al Rey Porque el Señor nos ha guardado Porque el Señor nos ha cubierto Porque el Señor siempre ha estado ahí Porque el Señor nunca nos deja Por eso damos gloria a Él Por eso damos adoración Hoy levantamos nuestra adoración al Rey Hoy levantamos la exaltación al Rey Porque Él siempre ha estado ahí Porque todo lo que el enemigo nos robó Porque todo lo que el enemigo nos ha quitado Porque todo lo que el enemigo nos ha quitado El Señor dice que lo devolverá al ciento por uno Que el Señor nos devolverá todo lo que el enemigo nos quitó Es por eso que el enemigo nos ha quitado Es por eso que hoy damos gracias Es por eso que damos exaltación al Rey de Reyes Es por eso que hoy decimos con libertad A Él, a Él, a Él sea la gloria Sea la honra A Él, sea toda gloria A Él, sea toda honra Es por eso que te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Te saltamos Y al que está sentado en el trono Al que vive Solo a Él Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria A Él, sea gloria A Él, sea la gloria A Él, sea la exaltación Solo a Él Solo a Él No nos cansamos de decirte No nos cansamos de darte la adoración Aún en los momentos más difíciles Aunque nuestras manos no puedan Aquí estamos Levantando toda nuestra adoración a Ti Dando gloria Porque el Señor se goza Porque el Señor se goza cuando en nuestros peores momentos Levantamos nuestras manos Y decimos aquí estamos Señor Sin importar nuestra condición Sin importar cómo estamos en este lugar Cuando el Señor Cuando el Señor ve un corazón Al que vive para siempre Esa Él Esa Él Esa Él ¿Cuántos pueden decirlo por última vez? Solo en la iglesia Y al que está sentado Y al que está sentado Con todo nuestro corazón Al que vive Esa Él Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la gloria nadie puede robar tu gloria nadie robará tu gloria eres santo jesús eres digno eres santo porque nadie puede robar tu gloria nadie puede robar tu gloria nada puede robar tu gloria levantamos adoración a ti papá levantamos un cántico a ti damos gracias damos gracias damos gracias así jesús te damos gracias padre porque tu misericordia ha sido nueva cada mañana dios te damos gracias te de ya señor porque sabemos que cosas grandes van a pasar en este congreso te damos gracias te damos gracias padre porque sabemos que la vida de esta juventud va a ser tocada con tu presencia con tu espíritu desde ya espíritu santo empieza a habitar en medio de cada uno de ellos de sus corazones tomando control de sus pensamientos tomando control de sus problemas tomando control de sus cargas desde ya declaramos libertad en este lugar levante sus manos levante sus manos y dele gracias a dios porque hasta aquí nos has ayudado vamos con sus propias palabras y empiece a decirle gracias señor porque me diste la oportunidad de poder abrir mis ojos gracias señor porque estoy completo gracias señor porque estoy aquí delante de ti recibiendo de tu presencia vamos hoy en esta mañana dios quiere escucharte hoy en esta mañana dios quiere hablar contigo hoy en esta mañana dios quiere que tú lo puedas escuchar te bendecimos te adoramos y te exaltamos gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén amén denle un fuerte aplauso a dios amén gracias a los chicos de gsl music es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes pueden tomar sus asientos a los chicos hubieron muchas dudas si iba a haber o no el Congreso pero dios puso en el corazón tanto del pastor Omar y del apóstol Misael que este congreso iba a seguir adelante y aquí estamos y toda la gloria y la honra sea a Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen listos en esta mañana? ¿Vienen con sueño? ¿Ya comieron? ¿Cuántos vienen listos en esta mañana? Vamos a ver, ¡grito de joven! Antes de presentar el plenarista de esta mañana, me gustaría saludar a varias filiales que nos están visitando en esta mañana. Vamos a ver la filial de Villanueva. ¿Dónde está la filial de Villanueva? Que se pongan sobre sus pies. Vamos a ver, un fuerte aplauso a los chicos de la filial de Villanueva. También queremos saludar en esta mañana a la filial de Baracoa. ¿Dónde están los chicos de Baracoa? Que se pongan sobre sus pies. ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! Y también queremos saludar a la filial de Santa Cruz. ¿Dónde están los chicos de Santa Cruz? Vamos a ver. ¡Ah, ya están! ¡Ven! ¡Un fuerte aplauso! No sé si se me escapa otra filial. Estas son las que nos apuntaron ahorita. No sé si hay otra filial que nos están visitando. Si no, pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que cosas grandes van a pasar en este día. Solo tienen que preparar su corazón y estar dispuesto a todo lo que Dios les va a dar. Amén. Ya para comenzar con las plenarias, en esta mañana me toca presentar a uno de los coordinadores de jóvenes, en el cual él está coordinando la zona de lo que es La Lima. Él se llama Oscar Santos. Él nació en San Marcos de Ocotepeque. Tiene 42 años. Está jovencito, hermano Oscar, ¿verdad? Tiene 42 años, casado con dos hijos. Y me contaba de él que el 11 de septiembre de 1993 aceptó a Jesucristo. Nada más y nada menos tiene 27 años de andar en los pies de Dios. Miren qué excelente. Licenciado en Mercadotecnia, maestría en Dirección de Finanzas y un diplomado en Marketing. Con ustedes, nuestro hermano Oscar Santos. ¡Un fuerte aplauso! Dios les bendiga en esta mañana. ¿Qué tal si nos volteamos a ver ahí los que estamos al lado y hacemos un saludo militar así como viene? Este saludo militar lo vamos a hacer porque a pesar de las dificultades que han habido durante este mes de noviembre, a pesar de la pandemia que nos ha entorpecido todo el ambiente laboral y el ambiente climatológico normal que veníamos viviendo desde marzo, usted y yo no nos importó y nos dimos una cita hoy aquí en el Congreso Conectados para alabar, adorar, exaltar y bendecir el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Así es de que mire a la persona que está a su lado y hágala así. Te saludo militarmente. Sos un campeón. Estamos aquí porque el Señor nos ha citado. Yo le voy a invitar a usted que por favor se ponga de pie unos minutos. Dos minutos tal vez. Y mire y necesito que haga conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre amado, en esta mañana yo vengo delante de ti con un corazón dispuesto a recibir tu palabra para ser lleno de tu espíritu, de tu presencia y quiero aprender de tu palabra. Me dispongo con mente y el corazón para recibir lo que tú traes para mí. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y todos decimos amén. Muy bien, puede tomar asiento. Esta mañana quiero compartir con ustedes este hermoso tema que se ha titulado Conectados a la palabra versus el uso de las redes sociales. Y quiero hablar un poquito de muchos datos estadísticos de algunas universidades como la de Rusia, un centro estadístico de investigación sobre el comportamiento del joven que se hizo en el 2018 para Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo está según los datos estadísticos de Facebook el uso y la interacción del joven a través de las redes sociales? Y quiero comparar esto con el uso que le estamos dando a la palabra de Dios. Pero quiero iniciar con este texto que traigo para todos. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Segundo Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me llama la atención este hermoso texto que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es por eso que a la Biblia se le conoce como el manual de las instrucciones de vida. Ahí encontramos cualquier cantidad de diversos textos que nos ayudan a que seamos unas personas mejores. A que seamos como humanos, tratemos cada día de acercarnos a lo que Dios demanda de nosotros. Por eso dejo este texto como preámbulo y apertura de la meditación en esta mañana. La palabra conectados es la unión de dos personas para que estos puedan comunicarse y que puedan ser enlazados por algo. Eso es lo que traduce la lengua española sobre la palabra conexión, unión de dos personas. Bueno, ahí dice de dos cosas o personas que se unen en comunicación para que puedan fusionarse en algo. Cuando yo hablo de conectados a la palabra, es el ser humano conectándose a la palabra. Ahora bien, traigo dos conceptos que quiero darles. ¿Qué es la palabra y qué son las redes sociales? Y luego vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Vamos a tratar de ver si aparece en pantalla. La palabra, la palabra de Dios entiéndase a un mensaje o conjunto de mensajes emitidos por nuestro Creador. Los cuales revelan el pensamiento de Dios y que se hace llegar por diferentes medios. De hecho, la Biblia establece que Dios habla de diferentes maneras. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del pensamiento de Dios. Lo que Dios piensa. Cuando el profeta se actúa, siempre dice, o el profeta se activa, perdón, siempre dice, así dice Jehová. Porque es palabra de Dios. Cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, decían, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Era un pensamiento, una idea de Dios, transmitida a través de un medio al ser humano. Pero vea lo que son las redes sociales. Redes sociales son plataformas o aplicaciones que sirven para agrupar o reunir personas con características similares por temas de trabajo, amistad, familia, o simplemente entretenimiento. En ningún momento dice el comentario del diccionario de la lengua española, en ningún momento dice que las redes sociales son para instruir y hacer del hombre un ser perfecto. ¿Se da cuenta? Y mire lo que dijo Jesús acerca de la palabra. Traigo un texto para ustedes que está en el Evangelio según San Juan. Vea lo que dice, va a aparecer en pantalla. Yo quería interactuar con ustedes, pero a raíz del distanciamiento y todo lo que tenemos que tener, no, no es correcto, pero vamos a tratar de llevarlo de manera de enseñanza y aprendizaje. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Antes de ir al segundo, bueno, el segundo dice, y sé que su mandamiento significa vida eterna, así que todo lo que digo, lo digo de tal como el Padre me lo ha dicho. Quiero entonces hacer la relación que aún Jesucristo mismo, antes de hablar una palabra, la recibió de su Padre. Y todo lo que Jesús habló a través de las Escrituras, sus parábolas, sus bienaventuranzas, sus profecías, sus milagros y todo lo que Él decía. Dice, todo lo que yo he dicho, todo lo que yo hablo, lo he dicho tal y como mi Padre me indicó que se lo dijera. Y sé que el mandamiento dice, es vida eterna, yo por eso lo cumplo, está diciendo. Por eso lo he dicho tal y como se me fue dado. Estoy haciendo la relación de la importancia de la Palabra de Dios y las redes sociales hacer un comparativo. Hay muchos estudios que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a ver, voy a ir viendo la presentación en mi teléfono. Para que vayamos en sintonía con el hermano que está en pantalla. Dice la palabra, hermanos, conectados, permítanme, conectados es la unión de dos personas o dos cosas con el fin de tener una comunicación y con el fin de que suceda algo. Las redes sociales se han convertido en una manera de conectar, no solamente al joven, sino a diferentes ciclos de edad, a lo que le llamamos cortes generacionales. Y por ahí muchos hemos conocido de la generación X, de la generación Y, de los millennials, de los centennials, de los baby boomers. Y hemos aprendido de que todos ellos tienen algún grado de conexión con las redes sociales. Los centennials son aquellos que probablemente, los baby boomers son aquellos que nacieron, son nuestros abuelos, que no saben y no saben que son redes sociales y que su manera de vivir no tiene ningún tipo de relación con las redes sociales. Los millennials y los centennials ya van teniendo un poco más de conocimiento y más de interacción. Los millennials son aquellos que ya manejan todo, las redes sociales. Y me preocupa lo que dijo la Academia de Investigación de Rusia, el Movimiento por la Salud de los Jóvenes, Junghel Moven, y la Royal Society for Publishing Heart, dice lo siguiente del Reino Unido, establece que las redes sociales, en la parte negativa, perciben que estar en redes sociales puede afectarles creando problemas relacionados con número uno, la ansiedad, número dos, la depresión, número tres, la falta de sueño, número cuatro, la percepción de su cuerpo, número cinco, el ciberacoso, número seis, el FOMO. ¿Qué es el FOMO? Es la Fear of Missing Of, es decir, temor a perder las cosas. Planes que hacen sus amigos y comparten fiestas a los que no son invitados. Es una fobia por tener un like. Es una fobia para que el amigo o la amiga lo acepte como amigo de las redes sociales. El joven hoy en día ha tenido esa conexión con las redes sociales. Comunicación tan grande con las redes sociales que el fruto de ello está produciendo algo. ¿Y qué es ese algo que ha producido? Según el estudio de esta universidad, dice que produce ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en el joven? Se manifiesta cuando no tiene internet en su teléfono. Se desespera por comprar la recarga. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Se manifiesta cuando son en una hora específica y entra para ver y actualizarse qué está pasando con sus amigos, con su grupo. Y mire, y no solamente estamos teniendo problemas de ansiedad, sino de depresión. Hay jóvenes que se deprimen cuando ven que otro publica tal cosa. Y se toma unas selfies con un ramo de flores. Y aquella se deprime porque nunca le han mandado ramo de flores. O se toma una fotografía con los par de zapatos nuevos. Y el otro se deprime porque el huracán se lo llevó todo. La vida es injusta. A mí me quitó todo. Y a ella tiene zapatos nuevos. El fruto de las redes sociales. La conexión que el joven está viviendo con las redes sociales. Está produciendo algo en el cerebro. Hay un cambio de actitud en el joven por las redes sociales. Mire, veamos algunos datos estadísticos. Estadísticas de las redes sociales. Cada usuario, cada persona, maneja alrededor de cuatro o cinco redes sociales. Es decir, que más de los que estamos aquí, más de algunos de los que estamos aquí, tienen cuenta en Facebook. El medio a nivel mundial dice que un ser humano maneja alrededor de 4.7 redes sociales. Nos hemos vuelto expertos en cambiar de plataforma. Estamos en Facebook. Aquí no hay nada bueno. Entramos a Snapchat. Aquí sí está bueno. No, ya vimos todo. Nos cambiamos a Instagram. Y en todos lados dejamos un post, un like o algo. Y eso está provocando en el cerebro cosas. En nuestra mente. En nuestro corazón. En nuestra vida. Pero esto no se queda ahí. Vea el siguiente dato estadístico. Que son preguntas que la Universidad de Rusia se acaba de hacer. De enero 21. De hecho, datos estadísticos. Y estas preguntas son reales. Y son de este año. Dice. ¿Cuál es el principal uso de las redes sociales que el joven le da a las redes sociales? Número uno. Chatear o enviar mensajes con los contactos. Ese era número uno. Cuando se les preguntó para qué se conectaban, dijeron para chatear. Número dos. Se utiliza para ver video y música. Número tres. Se utiliza para ver qué hacen los contactos. Imagínense hasta chambroso nos hemos vuelto. ¿Qué está haciendo Juana? Y nos metemos a buscar, ¿verdad? El perfil de aquella o de aquel. Para ver qué posteó. Y si posteó algo que no nos gusta, le comentamos. Mentiroso, falsante, hipócrita. Nos hemos vuelto expertos en las redes sociales en investigar. Ya le vamos a quitar el puesto de trabajo a todos los de la DPI. Ahora vamos a ser investigadores a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Siguiente. Número cuatro. En menor medida se utilizan para adquirir conocimiento o publicar contenidos. Seguir cuentas de medios de comunicación o comentar la actualidad. Pocas veces, pocas veces se utiliza para algo educacional. A ver, ¿cuántos de ustedes dicen voy a buscar Facebook y voy a buscar el versículo del día que tira Facebook? Voy a ir a Instagram y voy a postear la revelación que el Señor me dio anoche en oración. Es más, he visto hermanas y hermanos atrevidos que en TikTok o en otra red social postean un versículo. Y muchos de los que estamos aquí cuando dicen, así dice Dios, le damos para arriba, pero no nos interesa, ¿verdad? Nos interesa otra cosa, menos educar nuestro espíritu o nuestra vida en cosas productivas. Las redes sociales no son malas. Lo malo es el uso que se le está dando. Hay gente que está haciéndose rica, millonaria, porque emprendió una empresa a través de las redes sociales. Y está ganando plata vendiendo productos. Pero muchos se están perdiendo por el tipo de uso que se le está dando a las redes sociales. Otra pregunta, ¿desde qué dispositivo acceden a las redes sociales? El 93% dice que accede a través de un dispositivo celular. Otros decían que a través del iPad y una poco remanente dice que a través de una computadora. La otra pregunta que le hacen al joven dice, ¿a qué horas utiliza más las redes sociales? Vea usted la hora. A las ocho y media hasta la una de la mañana. A esa hora se conectan. Y yo estaba revisando algunas páginas que yo manejo. Como community manager. ¿Cuál es la mayor hora recomendada por Facebook para hacer un posteo? ¿En qué momento yo debo hacer un posteo para que alcance la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible? Y Facebook me dice que los posteos que yo debo de realizar deben de coincidir a las 7 y 40 de la noche hasta las 11 y 20 de la medianoche. Dándole chance al tráfico de gente que se va a conectar a las 8 y que termina a la una de la mañana de ver sus redes sociales. Yo sé que muchos de los que estamos aquí dicen, es verdad. Yo no he dormido a veces por estar viendo el Instagram, el Snapchat y ver los videos de TikTok y ver esto y ver aquello. Es cierto. Pero miren, quiero hablarles un poquito de Honduras. Hay una empresa que se llama HotSuite. Ellos hicieron una investigación ahorita en marzo antes de la pandemia en Honduras. En Honduras hay 9 millones, ya va a aparecer ahí, ahí está, 9.83 millones de habitantes, casi 10 millones de habitantes. Pero vea, 8.2 millones de habitantes se conectan a través de un teléfono celular. O sea que hasta en los pueblos, en aquellas aldeas, en aquellos caceríos dentro de nuestro país, ya tienen un teléfono celular. El segundo dato estadístico dice que 4.1, o sea 4.100.000 habitantes de Honduras, viven conectados al internet. El otro, tal vez no porque luchan en el campo por trabajar y producir frijoles o qué se dio. O tal vez porque la población restante de ese número oscila entre los 50 años en adelante, que casi no les gusta estar conectados en las redes sociales. Y por último dice que 4.1 está activo en las redes sociales. 4.100.000 habitantes están activos en las redes sociales. Ahí están chateando, ahí están escribiendo, ahí están haciendo trabajo de investigación. Y le traigo un dato más para que nos alarmemos y nos sorprendamos de lo que estamos haciendo con las redes sociales. ¿A qué nos estamos conectando? Mire, esta investigación la hizo una empresa que se llama Ile Febelt en el diciembre del 2018. No había pasado 19 y no había pasado el año 2020. Y ellos dicen que cada joven invierte al día más de tres horas en redes sociales. Es decir, que cada joven vive metido en las redes sociales un promedio de tres horas o más. Ojo, este dato estadístico fue en el 2018, en diciembre del 2018. Todavía no había pasado la pandemia, que nos suspendieron, que estábamos en casa confinados. Seguramente, seguramente el tiempo de inversión en este tiempo de marzo a la fecha aumentó impresionantemente, increíblemente. Porque estábamos en la casa, no hayamos otra cosa más que hacer que ir a las redes sociales. Me gustaría ver este estudio a finales de diciembre del 2020. Para ver cuánto tiempo estuvimos en las redes sociales en la era del confinamiento. De una a tres horas hay 31% de personas conectadas. De 30 a una hora, 24%. Y menos de 30 minutos, solo el 9% de la población del mundo. Perdón, este es de Centroamérica. Solo el 9% se conecta media hora al día. Un 9%. El resto, estamos en estadísticas muy altas. Desventajas de las redes sociales. ¿Qué es lo que nosotros entramos a buscar? Ya lo vimos arriba, pero lo vamos a detallar un poquito más acá. ¿Qué es lo que nosotros vemos en redes sociales? Número uno, entramos como un canal de entretenimiento. De pasar el momento, de pasar el tiempo, el chance. Ahí estamos viendo, entreteniéndonos. Yo traigo un video, no sé si el hermano lo pudo descargar. Veamos este video. Fíjense que... Ahora ya no hay que ir a la escuela de artística, para estudiar artista, hacer artista. Ahora en las redes sociales nos hemos vuelto artistas. Payasos. Y hacemos cualquier bobada, como dice mi abuela, ¿verdad? Para que la gente nos siga, nos vea, nos dé un like y se quede con nosotros. Nos ponemos orejas de elefantes, orejas de perro, orejas de gato, nariz de bus, de todo. Nos desperfeccionamos la imagen que Dios nos hizo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? No, solo para que nos den un like. ¿Y qué ganamos con que alguien te siga? Hay hombres y mujeres ahí que hacen cualquier cantidad de bobadas, hermanos. ¿Vieron el hombre que se estaba pintando con escarcha? Hay hombres que hacen ridiculeces con solo entretener. No digamos las mujeres, hermanos. Porque queremos entretenernos. ¿Y quién ha dicho que una sociedad como la nuestra va a salir adelante con entretenimiento? Usted y yo lo que necesitamos es un fundamento establecido en la palabra de Dios. Que te dirija, que te guíe, que te ilumine hacia donde debes de seguir. ¿Cuál es el camino del éxito que debes de seguir? No entretenerte. No pasar el tiempo. Eso no sirve para lograr las metas y los objetivos que queremos lograr. Número dos. Dice, estar desconectados del mundo real. Esa es una de las desventajas de las redes sociales. Que te desconectan. Hay personas que se meten tanto a ver lo que están viendo. Que la mamá le dice, hija venga coma. Hija venga coma. Mami venga coma. Juana venía a comer, hombre. Oiga. Y la mamá se desgalía para que vaya a comer. Ella está en redes sociales. Se desconectó del mundo. Se perdió del mundo. Ni comer quiere por estar viendo. Lo que la amiga grabó. O lo que el novio le dijo indirectamente. Interpretándole el texto que aquí. Algo me quiere decir escondido aquí. Y comienza a leer el texto verso por verso. Hasta el diccionario para ver qué quiere decir cada palabra. Y descubrir el mensaje cifrado dentro de un texto. Alguien pone el mundo egoísmo. Ah, por mí lo dice. Estoy segura que por mí lo dice. Ya no solo se convierte en entretenimiento. Ya no solo se convierte en qué más. En desconectarte del mundo. Para meterte en algo que estás ahí. Número tres. Infoxicación. ¿Cuántos de aquí nos hemos intoxicado alguna vez con una comida? Que estaba mala. Mal refrigerada. Que tenía mucho tiempo de estar afuera. O que de repente nuestro estómago andaba un poco liviano. Y comimos algo pesado. Nos intoxicamos. Y probablemente nos dio una gastroenteritis aguda, severa. O de repente nos dio un cólico o algo. Y nos enfermamos. Por comer algo malo. Y mire. Las redes sociales no solamente intoxican. Sino que infoxican. ¿Qué es esto, hermano? Dicen que con internet y las redes sociales al día recibimos miles de estímulos. Y es difícil prestar atención a la era del exceso de la información. A los de Lima. Los de Planeta. Los de Rivera. Y todas esas de ahí. Que fuimos inundados cuatro veces. Ponían en redes sociales. Viene otra descarga de cuatro metros. Viene el río Luba y todo. Miren. Salíamos, papá. Y no era cierto. Habían veces que sí era cierto. Otras veces que no. Infoxicación. Tanta información que recibimos que no sabemos a cuál creerle. Así pasa, hermano. Mucha información que no sabemos cuál de todas es la verdad en redes sociales. Siguiente. Después, la número cuatro dice adicción. Adicción se produce por el uso abusivo y descontrolado de las redes. Una vez estuve evangelizando a un joven. A las doce del mediodía. En una pulpería. Y aquel joven me hablaba así. Tienes razón, hermano. Tienes mucha razón. Y le digo, andas con sueño. Es que me acabo de dormir ahorita a las seis de la mañana. ¿Y qué estabas haciendo? Chateando con un grupo de amigos de las redes. Chateando hasta las seis de la mañana con un grupo de amigos en redes sociales. ¿Qué ganas de tener vida el siguiente día para este joven? Si a las siete y media de la mañana la mamá lo demanda. Hijo, levantate que es hora de ir al colegio. Ay, mamá. Usted levanta. No, no hay vida. No hay deseo de nada. No hay deseo ni de ir a hacer un mandado a la pulpería que queda a la vuelta de la esquina. Porque estamos cargados de lo que vivimos en las redes sociales. Siguiente. Estafas. ¿Cuántos han sido estafados? Ahí le dicen, te ganaste un teléfono. Te ganaste una líder. Una vez me llamó. Y me dice, hermano, fíjense que me acaban de llamar de Guatemala. ¿Qué pasó? Me dicen que me gané un televisor. Y plasma tanto y tanto y tanto valorado en 30 mil empiras. ¿A de veras? ¿Dónde les salió? En redes sociales. Pero necesitan que deposite 4 mil empiras para mandármelo. Préstemelo, préste. Urgida que le prestara 4 mil empiras. Eso es una farsa. Eso es mentiras. Eso es una estafa. Pero es que es verdad. Dice que se llama fulano. Llamémoslo. ¿Y usted cree que contestaron? Nada. Son estafas. Suplantación de identidad. Hay muchos perfiles falsos. Hay perfiles con nombres correctos, pero la persona incorrecta, ¿verdad? El físico incorrecto. Reducción de la productividad. Ah, se vuelve. Como estamos cargados de redes sociales, nos volvimos improductivos. Y cuando nuestro apóstol dice, vayamos a la escritura. ¿Qué dice Juan 3.16? Y todos quedamos a ver. Improductivos hasta en la palabra. Hay que ir a evangelizar. No, pastor. Ahora evangelizamos a través del Facebook. Y no es cierto. Improductivos. Siguiente dice, ciberbullying. O gromming o el sexting. El bullying lo hemos vivido en la escuela, en el colegio y nos ha afectado mucho. Pero el bullying que se está viviendo a través de las redes sociales es peor. Y miren, todo lo que usted sube, así ve, corre a través de las redes sociales. Si usted sube algo inmoral, algo impuro, deshonesto, le aseguro que en tres horas lo saben en España, en Francia, en Europa. Miren cómo ocurre el bullying en las redes sociales. Le traigo un video de 30 segundos también. Es una nerd. ¿Qué? No. No. ¿Por qué, Abby? No puedo seguir así. No puedo. Basta. No aguanto más. Ha habido personas que se han suicidado por una fotografía que le tomaron de manera incorrecta, en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto y la compartieron. Y otro le dio compartir, y otro compartir, compartir, compartir y cientos de cientos de miles de personas. Miraron eso. Y es tanta la presión sobre esta persona que ya no puede salir ni a la calle. Porque todo el mundo la ve y dice, ya sabe lo que me pasó. Entonces dice, ¿para qué vivir así? La sociedad me rechaza y terminan suicidándose. El uso de las redes sociales nos ha contaminado por completo. Voy a dar cinco puntos de la ventaja de tener conexión con la palabra. Y usted decide de aquí en adelante qué va a hacer con su vida. Me gustó. Me gustó una vez un líder que se me acerca y me dice, hermano, quiero informarle que todas mis redes sociales quedaron bloqueadas hasta que el Señor me dé orden otra vez de volver a las redes sociales. Me quito, me separo, me distancio de las redes sociales. Y yo no vengo a decirle drásticamente a usted que se separe. A veces, hermanos, estamos juzgando a la idólatra. A veces juzgamos al que tiene un vicio, es drogadicto, es alcohólico y nos burlamos o tal vez nos burlamos, pero sí lo juzgamos y le decimos a él o a ella, vicioso, no tiene fuerza de voluntad, no quiere salir, no puede salir. Pero a veces nosotros estamos en peores condiciones que ellos, porque estamos sumisos a una red social. Somos esclavos de las redes sociales y de todo lo que ahí se dice. Si ahí dice que somos feos, ¿sabe qué nos levantamos diciendo? Facebook tiene razón, soy feo, soy feo. Nos hemos vuelto viciosos a las redes sociales y nos hemos olvidado del propósito de Dios. Nos hemos olvidado de la palabra de Dios, del manual de vida, de lo que realmente nos hace sentir verdaderamente humanos, de lo que nos estimula, de lo que nos hace crecer, de lo que nos levanta la moral. Nos hace levantar nuestro rostro y estar orgulloso de quienes somos, porque usted y yo no somos hijos de Snapchat ni de TikTok. Usted y yo no es hijo de Facebook. Usted y yo somos hijos del gran yo soy, de Jehová de los ejércitos, de aquel que murió en la cruz del Calvario para darte a ti un valor significativo. Es ahí donde debemos desconectarnos, es ahí donde debemos desconectarnos, es ahí donde debemos desconectarnos, es ahí amados hermanos donde debemos de invertir no tres horas al día, más tiempo si fuera necesario. Cuando yo nací al Evangelio y era un joven de 16 años, 17 años, la palabra para mí era de vital importancia. Participaba en institutos bíblicos y en cursos y después me rechazaban de participante porque decían que todos los premios me lo ganaba. Me encantaba concursar. Ahí está un Dios de testigo de cuántas veces escribía la Biblia y rayaba las escrituras para comer y aprender de la palabra. Las redes sociales nos han separado del verdadero propósito de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué representa la palabra de Dios? Número uno, mira y te lo voy a tirar en cadena por el tiempo. Número uno es una lámpara. Si tienes problemas en tu vida, no sabes qué hacer, tu mundo es oscuro. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta un canto hay de eso, ¿se acuerdan? ¿Cuántos lo saben aquí? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies, su palabra. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela dominical y me ponía la maestra a decir, la B y B leía ese libro de mi Dios. En ella solo confío yo, la B y B leía. Y yo llegaba a la casa cantándole a mi mamá y a mi papá, diciendo que la Biblia es donde yo confiaba. Porque ella me daba el camino, ella me dirigía el camino que yo debía de seguir todos los días. Estoy confundido, voy a la palabra. Estoy inquieto, voy a la palabra. Estoy con problemas, voy a la palabra. Y ella me dice lo que tengo que hacer. Ella es mi guía. Yo no sé para cuántos de ustedes es la guía. Número dos. La palabra para ti es esperanza. Romanos 15, 4 dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, si Job sufrió. Si Job fue humillado. Pedro, Jesús le dijo, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero confía. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Todo lo que se escribieron. Todo lo que se escribió antes. Todo lo que se escribió antes. El sufrimiento de Sadrath, Mesad y Abednego. El sufrimiento de Esther. El sufrimiento de Abraham. De Isaac. De Jacob. Todos sufrieron. Sansón sufrió. Todos. El profeta Elías. El profeta Isaías. Todos sufrieron. Moisés sufrió con un propósito. El propósito fue de enseñarte a ti. Y de enseñarme a mí. Que aunque suframos de todos los caminos. Y de los problemas en los cuales hemos caído. De todos ellos. Nos librará el Señor. Y nos traerá esperanza de vida. Y nos traerá consolación. Los que hemos sufrido por una y otra causa. Dios se encargará. De levantarte. A veces nos reíamos con nuestra esposa. Porque. Llegábamos a limpiar la casa primero con Eta. Y rapidito. Hay que volver a salir corriendo otra vez. Porque venía Iota. Regresamos a limpiar de Iota. Y el mismo día que nos instalamos en la casa. A las 10 de la noche nos volvieron a sacar. Porque venía otra llena. Y a regresar íbamos. Cuando el camino nos dice. Es que se volvió a llenar. Todo lo que ha pasado. Todos los problemas que estamos viviendo. Todos los conoce Dios. Pero hay una esperanza en la palabra. El Señor dice. Lo que te comió la oruga. Lo que te comió el saltón. Lo que te comió la langosta. Lo que te robó el revoltón. Y lo que todo se llevó. El enemigo. Dice el Señor. Jehová. Te lo devolverá. Cuadruplicado. El Señor te lo devolverá cuatro veces. Hermanos. Pero eso no lo vas a encontrar en las redes. Eso está escrito en la palabra. Entonces cuando estás pasando el problema. No corres a las redes sociales a refugiarte. Corres a la palabra. Y dices. Si Job sufrió. Si Job se rascaba con teja y polvo. Para que no le doliera. Si Job dijo. Aunque mi carne se caiga en pedazos. Y esté toda desecha. Dijo. Con mis ojos. He de ver a mi Redentor. Porque Él. Está. Vivo. Cuando nosotros corremos a su presencia. A su palabra. Traemos a nuestra vida. Consolación. Esperanza. Siguiente. Número tres. ¿Qué más trae la palabra para ti? Dice que la palabra es. La verdad. Juan 17.17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay quienes. Pasan mintiendo. Y mintiendo. Y mintiendo. Y nunca. Dicen ellos. Van a ser descubiertos. Pero cuando vienes a la palabra. Y estudias la palabra. La palabra te purifica. La palabra te limpia. La palabra hace de ti. Lo que de Dios espera. El bálsamo. Viene a ti. Y te purifica. Y te hace. Una vasija. Para ser llena. De la presencia de Dios. Recuerda lo que dice Hebreos. Sin santidad. Nadie. Verá. Al Señor. Y para ser santos. Tenemos que purificarnos. En la palabra. Número 4. La palabra me hace bienaventurado. San Lucas capítulo 11. Verso 28. Dice. Y Él dijo. Antes. Bienaventurados los que oyen. La palabra. Y la guardan. Cuando tú escuchas. Cuando tú la lees. Entonces. Dedicas tu vida a guardarla. Ahí. Eres bienaventurado. Hay quienes dicen. Yo no sé por qué. Yo no soy bendecido. Guarda la palabra. En el momento. Donde está la tentación. Mantente firme. Y dile. No a la tentación. No al pecado. Entonces vas a ser bienaventurado. Entonces vas a ser bendecido. La palabra de Dios. En tu vida. Guardándola. Traerá bendición y recompensa. Siguiente. En ella encuentro la vida eterna. San Juan capítulo 5. Verso 39 y 40. Dice. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros. Os parece que en ella. Tenéis. La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. De mí. Dijo Jesús. En ella tenemos la vida eterna. En ella tenemos la esperanza de gloria. Colosense dice. A quienes Dios quiso dar a conocer. La riqueza de este ministerio. Entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Juan capítulo 12. Verso 50. Dice. Y sé. Que su mandamiento. Es. Vida eterna. Así pues. Lo que yo hablo. Lo hablo. Como el Padre. Me lo ha dicho. El mandamiento de Dios. Estampado en la Biblia. Es vida eterna. Y finalizo. La Biblia dice. Que no sólo de pan. Vivirá el hombre. Si no. De toda. Palabra. Que sale. De la boca. De Dios. Es momento de conexión. Tú puedes continuar conectado. Como hasta hoy lo has hecho. Tu vida puede seguir conectada. Como hasta hoy ha estado. Pero déjame decirte una cosa. Lo sigues haciendo así. Vas a seguir cosechando. Los mismos frutos. Si has estado. Estado incómodo. Con tu vida. Porque no tienes. Algo grande. También tienes. Que dejar de hacer. Lo que has estado haciendo. Para producir. Cambios en tu vida. Conéctate. Esta mañana. A la palabra de Dios. Vuelve a la imagen. De Dios. No te llenes. De lo que en las redes sociales. Se publica. Y se dice. Llénate. De la palabra. Vacía tu carne. Vacía tu vida. En la presencia de Dios. Y deja que su palabra. Moldee. Cada una. De nuestras acciones. Póngase de pie. Por favor. Yo quiero invitar a todos. Aquellos jóvenes. Que saben. Aquellos jóvenes. Que saben. Que necesitan un cambio. Y volver a la escritura. Que vengan por favor. Necesitamos orar por ustedes. Vamos. Este es un momento importante. Para tu vida. Si sientes. Si sientes. Que en las redes sociales. Ha habido algo. Que te ha estado. Confundiendo. Si el tiempo. Que has estado invirtiendo. En redes sociales. Es mayor. Que el tiempo. Que has invertido. En la palabra. Este es un momento. Para que vengas. Necesitamos orar por ti. Necesitamos que Dios. Comience a obrar en ti. Y que haga un milagro. En tu vida. En tu corazón. No pierdas la oportunidad. Necesitamos investir tu vida. Con palabra de Dios. Liderazgos. Que han tratado. De llenarse más. Buscando las palabras. En redes sociales. Buscando mensajes. En el internet. En lugar de buscarlo. En la Biblia. Es momento de cambios. En ti. Es momento de acción. Vamos. Camino. Camino. Espíritu de Dios. Rapidito. No hay tiempo. En esta. Esta mañana. Señor. Venimos delante de ti. A orar. Cierre sus ojos. Por favor. Cierre sus ojos. Con sus ojitos cerrados. Muchos de los que están atrás. Que no se han animado. Van a animarse a pasar. Dios está aquí hoy. Para orar en ti. Su palabra. Es vida. Padre. Te damos gracias. En esta mañana. Porque tu palabra. Ha impartido en nosotros. Un conocimiento. Y nos ha confrontado. Y hoy. Nos acercamos a ti. Para ser renovados. Para ser cambiados. Para sentar un antes. Y un después. Para volver a la escritura. Vuelve a la Biblia. Dice tu Dios. Vuelve a las escrituras. Vuelve a su palabra. No te llenes de redes. No te llenes. De lo que en las redes sociales se dice. Ven a su palabra. Vamos. Siento en mi espíritu. Que no han pasado todos todavía. El Señor. Me está indicando. Que hay. Un grupo de hermanos. Y hermanos. Que todavía no han pasado. Queremos orar por ti. Joven. Yo no sé. A quién es Dios. Ha hablado esta mañana. Pero Dios está hablando. Y Dios quiere. Ministrar tu vida. Tu corazón. Vamos. Espíritu de Dios. Ministremos amados. Bajemos a orar por ellos. Padre en el nombre de Jesús. Hoy rechazamos toda fuerza. Que el enemigo ha puesto. Y que ha provocado. Que muchos. Estén esclavizados. En las redes sociales. Hoy venimos a quebrantar. Toda fuerza del mal. Hoy venimos a romper. Todo yugo de opresión. Toda cadena. Todo cerrojo. Es destruido. En el nombre de Jesús. Hoy volvemos a tu palabra. Hoy cobramos ánimo. Fuerzas. Nos llenamos de ti. Señor. Porque sabemos. Que es la palabra. La que da vida. Sabemos que es la palabra. La que vivifica. Nuestro espíritu. Nuestro cuerpo. Sea lleno de tu espíritu. Señor. En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Vamos cántale al Señor. Un canto de adoración. Que llene tu vida. Tu espíritu. Allí donde tú estás. Ven y sopla. Si no lograste pasar. En frente. Si no veniste aquí. Pero sabes. Que necesitas cambiar. Ven y sopla. Dios toca tu vida. Si no pasaste. Pero Dios te dice. Que tienes que cambiar. Cambia ahora. Renueva su vida. Ven y sopla. En el nombre de Jesús. Ven y sopla. Santo Espíritu. Ahora Espíritu de Dios. Ven y sopla en mí. Ven y sopla. Ven y sopla. En el nombre de Jesús. Ven y sopla. Levante sus manos. Santo Espíritu. Ven y sopla en mí. Ven y sopla. Levanta tu mano. Dios está orando. Ven y sopla. El Señor está tocando tu vida hoy. Santo Espíritu. Nunca más. Serás igual. Ven y sopla en mí. Nunca más. Serás igual. Nunca. Ven y sopla. Dios va a tocar tu vida. Tu corazón. Ven y sopla. Dios toca tu espíritu hoy. Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Ven y sopla en mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Ahora Espíritu de Dios. Ven y sopla. Vamos a comenzar a ver algo nuevo en la vida. Santo Espíritu de Dios. Fruto nuevo. Ven y sopla en mí. Bendiciones frescas y nuevas. Ven y sopla. Porque vamos a volver a su palabra. Ven y sopla. Hoy vamos a volver a la Escritura. Santo Espíritu. Es su palabra que nos va a hablar. Ven y sopla en mí. En el nombre de Jesús. Ven y sopla. Quebranta cadena, Dios mío. Quebranta cadena. Toda atadura. Toda fuerza del mal. Sé que es ahora. En el nombre de Jesús. Ven y sopla. Somos llenos de su palabra. Ven y sopla. Somos llenos de su Espíritu. Santo Espíritu de Dios. Ven y sopla en mí. Nuestro Dios. Llena nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos. Que hemos estado invirtiendo mal el tiempo. Indagando sobre redes sociales. Invirtiendo tiempo. Llenando nuestra vida de información. Y de entretenimiento de las redes sociales. Pero tu palabra esta mañana nos ha desafiado. Y hoy hacemos pacto contigo. Abandonar redes. Y volver a la Escritura. Volver a tu palabra, Señor. Para ser diferentes. Para ser hijos tuyos más fuertes. Más capaces. De resistir el mal. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Por tu palabra. En esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos. Tú y yo sea el poder. Tú y yo sea la honra. Por siempre y para siempre, Dios. Digno eres de adoración y exaltación. Digno y exaltado sea tu nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Señor, por la primer plenaria, taller, la palabra versus redes sociales. Yo quisiera saber cuántos hoy de los jóvenes que tenemos han sido edificados con este taller esta mañana. Levante su mano, buena palabra, buena enseñanza. Gloria a Dios. Hermano Julio, hoy tenemos una dinámica. Así es, Pastor. Hoy tenemos una dinámica, pero fíjense que estamos muy contentos porque vemos una fuerte cantidad de jóvenes. Me gustaría, Pastor, que usted motive, no sé qué le parece, de esta área, de la cámara, de la área de sonido para acá, va a ser su barra, Pastor. Y yo tengo la mía de este lado para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le voy a ganar, Julio. Yo le voy a ganar. Vamos a ver. Yo le voy a ganar. Yo digo que este lado de aquí están los mejores, los campeones, los que están conectados. Y yo digo que de aquí para acá están conectados a la palabra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este lado. Y a su nombre. Y de este lado, y a sus hijos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Estamos parejos, Julio. Estamos parejos. Un fuerte aplauso para todos en esta mañana. Conectados a la palabra. Conectados al Congreso. Julio, hoy tenemos, primero, dar gracias a Dios por ustedes, jóvenes. También por las filiales, Julio, que nos acompañan. Así es, Pastor. Pues nos dimos cuenta que por ahí andan muchos jóvenes de Villanueva. Vamos a ver Villanueva. Aquí está Villanueva. Tenemos de Baracoa. Aleluya. Como que Baracoa viene activo, Pastor. Viene activo. Y también se vino Santa Cruz. ¿Dónde está Santa Cruz? Tenemos también al Pastor José María Inestrosa, del Ministerio Comunidad Cristiana de Choloma, que vino a un bus, que trajo de unos albergues. Están por aquí los jóvenes. ¿Dónde están? Por acá, allá atrás están. Perfecto. Bienvenidos. 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 Por acá están. Miren, qué hermoso. Gracias por asistir. Quisiéramos hoy, Julio, hacer algo especial. Amén. Tenemos sorpresas. Así es. Y queremos llamar a quiénes, Julio. Bueno, quisiéramos llamar a la gente, pero solo a la gente, Pastor, que está dispuesta a todo. La gente que lo que el Pastor le diga, eso va a ser. 18 personas que fueron afectadas. No, 10 personas de 18 años. Así es. Ok. Estoy desconectado. Qué barbaridad. Hay que conectar a Julio, jóvenes. Diga, conectese, Julio. No me quieren dejar avergonzado. Solo dos gritaron. Después los busco. Entonces necesitamos, escuche con atención, 10 jóvenes, pueden ser joven, varón o señorita, que tenga arriba de 18 años y que sufrió inundación. Escuche con atención, lo vamos a repetir, Julio. 10 jóvenes entre varones o señoritas que tengan arriba de 18 años y que sufrieron inundación. Queremos 10 jóvenes. Vengan, por favor. Así es. Y otra cosa, ¿verdad? Los primeros días que vengan tienen un premio. Vamos. Sí, ustedes no, ustedes no. Vamos. Pastor. 10 jóvenes. Vengan, vengan, vengan rápido. Vamos a ver. Los primeros días que vengan tienen premio. Aquí hay uno, Pastor. Venga, hijo, venga. Uno. ¿Arriba? Sí, venga acá arriba. Arriba. Nueve más. Julio, como que no quieren. Bueno, no quieren. No quieren. Tenemos premios hermosos. Si le tienen miedo al Pastor, no saben qué le va a poner a hacer. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos uno más. Venga, venga, hijo. Venga, rápido. Vamos, rápido, 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 rápido. Necesitamos. Aquí ya viene la señorita. Venga, rápido. Aquí también. Kelly, venga para acá, Kelly. Venga, venga, Kelly. Venga, venga. Entonces me alegan ahí, Jimmy me alegan, no sé. Jimmy, Jimmy tiene la cámara, pero puede venir también. Alguien que le pueda ayudar. Venga, hija, venga, rápido. ¿Cuántos tenemos ya, Julio? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para los que vienen. Seis, siete, ocho. Casi cuento a Cecia. Ocho. Vamos a ver. Faltan dos. Rápido, rápido. Tenemos premios para ustedes, muy buenos. Dos más. Dos más. Vamos a ver. Mientras vienen, Julio. Vamos a ver. Viene otra señorita más. Allá atrás viene alguien con una niña. ¿Ella, usted? Sí, sí, sí. Y la que viene con la niña. Y diez. Quiero que le demos un fuerte aplauso al señor por la vida de ellos. Todos estos jóvenes son guerreros y valientes. Porque experimentaron algo que ha sido difícil para la vida de cualquier ser humano. Amén. Que en término de 15 minutos, pastora y apóstol, ellos perdieron absolutamente todo de su casa. Pero están de pie y están en el congreso gozándose en la presencia del señor, recibiendo la palabra. Y yo quiero que les demos otro fuerte aplauso a ellos, por favor. Y le voy a pedir a Walter. Le voy a pedir a Ronnie. Venga rápido, Ronnie. Walter. Tres servidores más, pero volando de los varones. Tres servidores varones, pero volando. Pastor, ¿qué le parece si mientras los servidores se preparan, oramos por ellos, pastor? Sí, con todo gusto. Dirige la oración por ellos. Cierre sus ojos. Extienda sus brazos hacia acá donde están ellos, por favor. Porque ellos también representan a miles de jóvenes que también se vieron afectados. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por sus vidas, por sus padres, por sus familias. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa los sostenga, los levante. Padre, que esto que han experimentado los haga más fuertes, Señor, en ti. Amén. Así es. Declaramos, Señor, que lo que viene para sus vidas es mayor que lo que experimentaron, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy lo creemos, lo declaramos sobre ellos. Así es. Que cosas mayores, que tú les devolverás el doble de lo que ellos perdieron a causa de las tormentas. Amén. Hoy lo profetizamos. En el nombre de Jesús. Y hoy lo declaramos sobre ellos. Y todos los jóvenes de la iglesia de la cosecha dicen conmigo, amén, amén y amén. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a pedirle a los jóvenes que así como fueron ordenadas, Walter, una bolsa para cada uno de ellos, de los que pasaron. Ustedes van a recibir en nombre del Distrito de Jóvenes, el Distrito número 5, algo que sabemos que de repente no tenga el valor de todo lo que ustedes perdieron, pero que les va a servir. Amén. Y hoy lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Ahí viene de todo. Ahí viene de todo. Dentro de esas bolsas vienen algunas sorpresas. Y así que hoy les estamos entregando en nombre del Ministerio la cosecha del Distrito número 5, que es el Distrito de Jóvenes. Son 10 para todos. Estamos bien con los 10. Acá creo que me quedó Jimmy, pendiente acá con Jimmy. Por favor, aquí con Jimmy. Así es. Acá está Jimmy. Julio. Estamos cabales. Estamos bien, Julio. Así es, Pastor. Ver todo esto nos llena de mucha alegría, mucha bendición, porque por mucho o por poco una bendición, Ministra, marca. Y creo que si podemos apoyar, el que tiene puede apoyar, apoyemos al que más lo necesita en este momento. Y antes de poder despedirnos, ya que está Kerly con nosotros, ella se vio afectada al igual que Julio, al igual que Jimmy, que está en la cámara. Amén. Pero sin embargo, ellos eso no los detuvo. Amén. Para estar sirviendo en esta hora a ustedes. Gloria a Dios. Kerly es del Ministerio de Alabanza, que sirve con el Ministerio de Alabanza. Y quisiéramos unas breves palabras, Kerly. Amén. Realmente cuando venimos al ensayo el día martes, verdad, es algo bien difícil, verdad, que uno puede ver sus cosas y al siguiente día o en términos de 20 minutos se perdió todo. Pero no se perdió la vida, no se perdió la fe, no se perdió la esperanza, ni la unción que nosotros podamos tener del Espíritu Santo. El día martes, el Señor me decía en el ensayo, yo te voy a quebrantar, porque yo voy a hacer cosas grandes nuevas, porque va a recibir el pueblo del Señor que está, que perdió todo en este lugar. El pueblo del Señor se va a ir lleno de este lugar, lleno de su presencia. Y hay consuelo del Espíritu Santo para nosotros. Y recíbalo en esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, tengo por aquí también, así, ya vamos a despedirnos. Hermanita, cuéntenos. Gracias, la verdad que muchísimas gracias. Nosotros somos del área de Chamelecón, una de las zonas más afectadas. No me esperaba esto realmente. Solo le puedo dar un consejo a los jóvenes nada más. Chicos, en esta vida todo es vanidad. Me sentí mal hoy en la mañana porque yo dije, quiero ir al Congreso, pero no quiero ir en botas. Pero no hay forma de salir de mi colonia más que de esta. Pero yo les digo algo, estar aquí hoy es una bendición para cada uno de nosotros. Y créanme que vanidad de vanidades es todo lo exterior. Solo queda buscar a Dios de corazón. Julio, yo quiero hacer algo sorprendente. Sí, poderoso. Usted está con su... Él es hijo... Ok. Tal vez Deiron me viene a enfocar aquí. Mira, hijo, tienes también un recuerdo de una esclava que una de nuestras hermanas hizo y dice, conectados. Pero mira, Julio. Sí. Yo quiero que por favor vean algo. Por acá. Porque yo ando con tenis, yo ando con tenis, ven para acá, hija, hazte para acá. Yo ando con tenis, cómodo. Sí. Yo estoy seguro que ella con su hijo viene de algún lugar donde la casa todavía tiene agua y tiene lodo. Y por esa razón es que ella todavía está con sus botas puestas. Eso significa que su corazón es de Cristo. Su corazón es de Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Y Dios te va a bendecir a ti y a tu familia por ese gran corazón que tienes para amar a Dios, para amar a Cristo. Esa es la actitud que cada joven debe de tener. Que nada lo detenga para seguir conectado a Dios, para seguir conectado a la palabra, para seguir conectado a su presencia. Amén, aleluya. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios. Puede llevarle. Ayúdale. Y a su nombre. Vamos a ver. Julio, necesito un joven. No, dos jóvenes. Julio. Dos jóvenes. Que anden con sus padres. Dos jóvenes que anden con su papá y con su mamá. Rápidamente, vengan acá. Por aquí. Dos jóvenes. Dos jóvenes que vengan con su papá y su mamá. Dos jóvenes que vengan con su papá y su mamá. Tengo algo más que darle. Rápido. Si no se mueve, entonces Julio lo dejamos para después. Ok. Está bien. Muy bien. Tengo más premios acá, pero la gente no lo quiere. No lo quiere, Julio. Los vamos a dar para nosotros. Es lo mejor, creo. No, verdad. Son para ustedes. Son para ustedes, pero luego continuamos a seguir gozándonos con el Señor a través de la alabanza. Amén. Los dejamos con la alabanza de GSL Music. Venga, la luz. Alguien se puede poner sobre sus piernas. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. A ver, todos con sus palmas. ¡Eh! Escucha lo que te dice el Señor en este día. Ahora. Ya no te quiero ver así. Sé que tú ni has sido gris. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual. No te decidas escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Ahora. Cantando juntos. ¡Ah! No te rindas, no. Dañar tu vida otro color. Siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no. Respire el aire del amor. Cantes la canción una vez más. Ya no te quiero ver así. Sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual, no te decidas escapar Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas, no, callando tu huido, toco el amor Siempre sale el sol una vez más No te rindas, no, respira el aire del amor Canta esta canción una vez más Cantando juntos No te rindas, no, baila tu huido, toco el amor Siempre sale el sol una vez más No te rindas, no, respira el aire del amor Canta esta canción una vez más A ver todos los que están alegres, tengo un grito de júbilo Aleluya Vamos con sus palmas Dice Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No te rindas Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre Lo cambiarás Gritaré 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 Gritaré, gritaré Por qué bueno es Dios Cantaré, cantaré Porque es el Señor Declararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú Tu reinarás Tu reinarás Tu reinarás Por siempre y siempre Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre Lo cambiarás Gritaré, gritaré lo que bueno es, cantaré, cantaré, bueno es el Señor Declararé a nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso Gloridamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, nadie como tú Glorioso, nadie como tú Tu luz brillará Todos verán No hay nadie como tú Como dice Tu luz brillará Tu luz brillará No hay nadie como tú 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 Vamos a bodir, hey! Un grito de victoria! Bien, pibes, Cristo! No hay nadie como tú ¡Haliluja! Vamos! Amoroso eres tú ¡Haliluja! No hay que despegar Para mí no hay nadie más ¡Haliluja! ¡Haliluja! Jesús, maravilloso eres Cristo ¡Haliluja! No hay manera de describirte ¡Haliluja! Y nadie se compara a ti Yo pienso en ti ¡Haliluja! 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 Tú eres sin igual No hay quien se compare a ti Tú eres sin igual No hay quien se compare a ti Tú eres sin igual No hay quien se compare a ti Tú eres sin igual Amoroso eres tú No hay quien se compare a ti No hay quien más asumbroso Maravilloso eres Cristo Cristo, 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 Cristo No hay quien se compare a ti No, no estoy dispuesto a no volver atrás Nunca más, nunca más Andaré seco, oh, 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 oh No me avergüenzo, no, 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 no Andaré seco, oh, 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 oh Vivo estás, vivo estás Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor Oh, 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 oh No me avergüenzo de hablar de tu amor No me avergüenzo de hablar de tu amor Vivo estás, vivo estás, vivo estás Nuestro amor brillará Siente en mi corazón Vivo estás, nuestro amor Oh, brillará Siente en mi corazón Hoy voy a hablar de tu amor No esconderé más tu nombre, no, no Estoy dispuesto a no volver atrás Nunca más, nunca más Andaré, oh, 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 oh No me avergüenzo, no, 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 no Andaré, oh, 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 oh Vivo estás, vivo estás Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor No, 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 no ¡Hallelujah! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo, y lo decimos todos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Hay libertad en la plaza del Señor! ¡Lo cantamos todos! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas. ¡Danzando! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hallelujah! 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 ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hallelujah! Y declaramos que hay libertad en la casa, que hay libertad en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre, libres son, somos libres, somos libres por su sangre, libres son. Somos libres por su sangre, libres son. Tú eres Dios, me levantamos hoy, cantaremos, alabaremos tus infanas. No hay como tú Dios, reinas por siempre. Sobre todo Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor simple, luz antes que el sol, su gloria es eterna sin parar. No terminará, no terminará, la creación hoy se estanda. Hoy no hay como tú Dios, reinas por siempre. Sobre todo Señor, nadie como tú, nadie como tú. Así, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te alabaré, día y noche gloria yo te alabaré. Te alabaré, día y noche gloria yo te alabaré. Te alabaré, día y noche gloria. Te alabaré, día y noche gloria yo te alabaré. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció A toda potestad, Él es Jesús, Hijo de Dios, que nada se puede perder, Él dijo que es la luz, el camino, vida y la verdad Venció, Cristo venció, invenció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, invenció a toda potestad Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces Dios, la gloria te daré Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces Dios, la gloria te daré Así, por siempre te alabaré Y a noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré Ya la vamos Señor ¡Vení un grito de jubilón! ¡Aleluya! 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 Un lugar de danza y de alabance trabacante El sabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres pudieran ser yo Un lugar de danza y de alabance trabacante ¡Vamos, cóstate! Y suenen esas palmas, ¡vamos! Yo vengo al tabernáculo de David Un lugar de adoración para todas las naciones ¡Oh, oh, oh! Ronde los miembros y los cocos se sanan El pueblo se llena de sución para llevarlo a sus casas ¡Dice! Yo vengo al tabernáculo de David Un lugar de adoración para todas las naciones ¡Oh, oh, oh! Donde los ciegos y los cocos se sanan El pueblo se llena de sución para llevarlo a sus casas ¡Vamos, cóstate! ¡Vamos, cóstate! ¡Vamos, cóstate! Un lugar de intimidad con Dios Donde adultos y niños salaban con libertad Pureza y luz que quema Donde la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía ¡Ahora saltando todos! ¡Eh! Jesús está sentado en su trono ¡De autoridad! ¡El fuerte centro de su señorío! ¡Sale de su señorío! ¡Todos así! ¡Tendránamos guerra contra potestades! ¡Gobernamos en el poder de resurrección! ¡Jesús está sentado en su trono! ¡El fuerte centro de su señorío! ¡Sale de su señorío! ¡Ahora! ¡Declaramos guerra contra potestades! ¡Gobernamos en el poder! ¡Jesús te resumir! ¡Jesús sube, sube, sube! ¡Nuestra al amanza! Con manos encendidas, hay sorpresas, con todas mis fuerzas, alegría y danza Fui puertas en el aire, y grito a la balanza Con todas mis fuerzas, alegría y danza Fui puertas en el aire, y grito a la balanza Sube, 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 sube Y suba la alabanza, a ti mi Cristo Aleluya, levanta tus manos Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor, Señor Vamos, levanta tus manos Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores Él está en este lugar Ha descendido a este lugar Rey Yo navegaré En el río de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprender Sin ninguna explicación Espíritu 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 Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me van a comprender Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Y lléname, lléname Lléname, lléname Señor, lléname de nuevo Lléname de tu Espíritu Lléname de tu unción Señor, venimos con corazones Abiertos, Espíritu Ese santo Y lléname de nuevo Sobre cada joven Sobre cada adulto Sobre cada niño En este lugar Oh, oh, lléname Lléname de nuevo Dile lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname de nuevo Lléname, lléname Buen tu gloria Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu Desciende, desciende Desciende como un pueblo Como el fe te costé Y lléname de nuevo Aleluya, ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo en tu vida Si tú habías venido deprimido En esta mañana el Señor te llena Y te consuela así como me consoló a mí Ahora te consuela a ti Recibe, 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 recibe Aleluya Espíritu, Espíritu Desciende como un pueblo Como el pentecostés Dile, lléname de nuevo Díselo Y lléname de nuevo Dile, Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu Dile, Espíritu, aquí está mi corazón Desciende como un pueblo Desciende como un pueblo Desciende como un pueblo Ahora desciende sobre mi vida Desciende sobre mi familia Desciende sobre mi casa Desciende sobre mi casa Desciende mi vida Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu 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 Viento, hay que verlo que se rompe en tu vida, en tu generación, en el nombre de Jesús, llena de lloro, victoriasmo, lleno de Dios, lleno de su presencia, como en Pentecostés. Canta, si estás triste, canta, si estás acargado, canta, enta, llena, enta, llena, enta, llena, enta, llena, enta, llena. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como en Pentecostés, y lléname de fuego. Espíritu, 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 Espírit Ay, mire el corazón Óyala a este lugar Ay, señores, inúndanos Y alabamos Gracias, Señor Por lo que estás haciendo Y por lo que harás en este día Por esa conexión especial Por esa conexión sublime Por esa conexión que hoy nos arropa Por esa conexión que hoy nos abraza Nos envuelve Gracias Por esa conexión divina Te bendecimos, oh Dios, en esta mañana Y los jóvenes del Ministerio La Cosecha dicen Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están conectados? Levanten su mano los que están conectados Con esa presencia divina de nuestro Dios Así es Así es Seguimos conectados, jóvenes Vamos a tomar asiento En esta mañana Bendecimos al Señor Porque esa conexión Se está poniendo mejor Yo quiero que le diga al que tiene la par Esta conexión se está poniendo mejor A medida vaya pasando las horas Se va a ir intensificando Esa conexión divina Esa conexión divina A nuestra vida A nuestro corazón Y a nuestro propósito Nos preparamos Nos preparamos para nuestra siguiente plenaria Yo quiero decirles Vamos a recibir en esta mañana A un amigo de casa Aquí en el Ministerio Internacional La Cosecha Pero sobre todo A una persona apasionada Como usted y yo Por el Señor Y por ganar almas para Cristo ¿Cuántos son apasionados aquí De ganar almas para Cristo? Amén ¿Saben? Un hombre que ha recorrido a su Está bien joven Y me quedé sorprendida Porque está súper joven Como usted y yo Y ha recorrido más de 50 países Entonces hablando la palabra del Señor Con un testimonio impresionante De lo que el Señor hace De lo que el Señor puede hacer Así que nosotros estamos dentro de eso También como lo hizo con Él Lo puede hacer con nosotros Desde el sur de Carolina Recibimos en esta mañana Al evangelista Wayman Doxon Aleluya 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 Come on Hey guys I just really quick I want to introduce my team To you today Quiero presentarles Al equipo de hermanos Que me acompañan They came from a long ways Han venido de muy lejos And I want to let you know today Y quiero decirles hoy That God is doing something mighty In this hour Que Dios está haciendo algo poderoso En esta hora Alguien lo cree Come on We're living in an hour Of breakthrough Estamos viviendo En una hora De rompimiento We're living in an hour Of miracles Estamos viviendo Una hora De milagros In Jesus name En el nombre De Jesús Amen I'm going to ask them To just introduce themselves To you Quiero que cada uno De ellos Se pueda presentar A ustedes And just speak An encouraging word Really quick Y que puedan Compartir con ustedes Una palabra Motivacional Rapidita Hello Honduras Hola Honduras My name is Zach Mi nombre es Isaac And I have just felt The anointing of God In this room This morning Y al haber entrado En este lugar Esta mañana Pude sentir La presencia de Dios Que está con nosotros And it's the anointing That breaks the yoke Y es Y es la unción La que rompe el yugo And I just believe That God Was to break The yoke Of unbelief Over you today Y yo creo Que Dios Está rompiendo El yugo De incredulidad En esta hora So that you can Walk more fully Into your destiny Para que usted Para que usted Y yo Podamos caminar Completamente En pos De nuestro destino And as I look Upon the youth Who are worshiping In this room Y mientras yo Miraba a todos Ustedes jóvenes Adorando en este lugar I'm reminded Of the young Prophet Samuel Me recordaron Ustedes Al profeta Samuel It said of him That none of his words Fell to the ground Donde dice la palabra Que ninguna de sus palabras Cayeron a tierra And I just want to give you Three quick Examples of what he did So that none of his words Fell to the ground Quiero darles tres ejemplos De tres cosas que él hizo Donde sus palabras No cayeron a tierra Samuel Was not afraid To take risks Of stepping out And speaking The word of the Lord Samuel era un joven Que no tenía temor De poder caminar Con denuedo You are meant To be risk takers Ustedes han sido Llamados A tomar Posiciones de riesgo And Samuel Was not afraid When he faced Rejection Y Samuel Era alguien Que no tenía temor De ser rechazado Samuel stepped out And spoke a word To Eli And he didn't hear That it was the word Of the Lord Y él se paró Y le dio Una palabra A Eli De parte del Señor But it didn't keep him From stepping out And risking it For the gospel Y él no se paró De tomar riesgo Por el evangelio So he was able To take risk And he was able To persevere In the place Of In the front Of rejection Y él tomó riesgo Y fue perseverante En lo que se le Había asignado But there was one Other thing That he did Pero también Hay algo más Que él hizo He was able To listen To correction Él estuvo Dispuesto A escuchar La corrección And when you Look back At that story Y cuando tú Miras en esa Historia When he heard The correction Of his father Eli Cuando él Escuchó La corrección The word Of the Lord Came to him La palabra Del Señor Vino a él And he stepped To his destiny Y eso Lo preparó A él Para su destino As a prophet Amongst Israel Como profeta Sobre Israel And I say To you This morning Y yo les digo Eso esta mañana That if you Can risk it For Jesus Que si ustedes Están dispuestos A arriesgarlo Todo por Jesús If you can face The rejection Of men Y si aunque Los hombres Te rechacen And can receive The correction Of your spiritual Father Y estás dispuesto A ser corregido Por tu padre Espiritual That you too Can walk Entonces tú Vas a caminar En el destino That God Has called you To live Que Dios Tiene preparado Para cada uno De ustedes Alguien lo cree Aquí En esta mañana My name is Taylor I'm so excited To be here This country Is so hungry For the Lord Hallelujah While I was Sitting in my seat Watching you To worship I heard the spirit Of the Lord Say They're like Joshua Joshua Was called By God To go to A very scary Place And he was Intimidated And the Lord Spoke to him Everywhere The soul Of your foot Touches I have given It to you Sometimes in life We face Scary things Muchas veces Muchas veces En la vida Vamos a enfrentar Cosas que nos Van a dar temor In our families En nuestra familia We face Scary situations Muchas veces Pasamos cosas Que nos dan temor But you have The spirit of God Living inside of you Pero les recuerdo Jóvenes Ustedes tienen El espíritu santo De Dios Viviendo en ustedes You don't fight Towards victory Usted no Pelea Sin victoria Jesus won The victory Porque Jesús Ya ganó Y la victoria La victoria Es suya Mi nombre es Marcos And I want to Declare over this House That if God Is for us Y yo quiero Declarar Sobre esta casa Que si Dios Es con nosotros Quien es contra Nosotros Alguien dice Amen Amen Praise the Lord Guys Thank you guys Give them applause Amen 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 Hallelujah Amen 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 As I was sitting here And I was worshipping Mientras estaba sentado Y estaba adorando Con ustedes The spirit of the Lord Came over me El espíritu santo Vino sobre me And I began to weep I began to cry Right here Y comencé a llorar And God began To tell me That this is one Of the greatest Generations That the earth Has ever seen Come on I want to tell you That you are A treasure to heaven Come on Come on I want to tell you That the future Of the nations Are upon you You are trophies To heaven You are vessels Of honor To heaven Many of you Will change nations Muchos de ustedes Van a traer Cambio A esta nación It is an honor To be here Before you today Es un honor Poder estar Ante ustedes Este día The Lord Began to show me El Señor Me comenzó a mostrar Many of you Will go to the nations Que muchos de ustedes Van a ir a las naciones Many of you Will kill giants And nations Que muchos de ustedes Se van a enfrentar A gigantes Y lo van a vencer Many of you Are like Davids Que muchos de ustedes Son como David Many of you Are like Ruth Que muchos de ustedes Son como Ruth Nations will be Changed by you Naciones van a ser Cambiadas por ustedes Brothers and sisters Hermanos y hermanas Kings and queens Reyes y reinas You are princesses And princes Ustedes son Príncipes y princesas We are living In a critical hour Estamos viviendo En una hora crítica As you can see All around us Como ustedes Pueden observar Alrededor Every nation Is being shaken In this hour Cada nación Está siendo Sacudida En este momento Every nation Is being shaken In this hour Cada nación Está siendo Sacudida En este momento God is calling You in this hour Y Dios Lo está llamando A usted En esta hora The alarm Is being sounded In this hour La alarma Ha comenzado A sonar En esta hora You are a king Ustedes son reyes You must know Who you are Tienes que darte cuenta Quien eres tú That is the question Esa es la pregunta That the earth Is The TV And the news They're trying to tell us Who we are Muchas veces La televisión Y la radio Los medios Están tratando De decirte Quien tú eres I want to tell you That the Santa Biblia Is who you are Pero le digo Quien es usted Eso lo determina La Biblia La palabra de Dios Your identity Is in the word of God Su identidad Está en la palabra de Dios In the beginning En el principio In the beginning When God created the earth En el principio Cuando Dios Creó los cielos Y la tierra There was chaos Había chaos There was no form Much like what's Happening now In many nations Algo parecido A lo que está pasando Ahora mismo En un montón de naciones But God spoke the word Pero Dios habló And the earth Began to have form Y la tierra Comenzó a tomar forma And the earth Began to have identity Y la tierra Comenzó a tener Identidad God wants you to know Dios quiere que tú sepas That you are a king Que tú eres un rey That you are a king Que tú eres un rey That you are a king Que tú eres un rey That you are a mighty man And woman of God Que ustedes son jóvenes Poderosos en Dios And the power of God Is in you Que el poder de Dios Está sobre ustedes ¿Alguien lo cree? The power of heaven Is in you El poder de Dios Está sobre ustedes To raise the dead To raise the dead Para levantar a los muertos To heal the sick Para sanar a los enfermos And to cast out devils Y para echar fuera demonios Come on Vamos ¿Alguien lo cree? There are many giants In the land Hay muchos gigantes En la tierra Ahora mismo They are mocking The church Y están tratando De desafiar a la iglesia They are mocking The armies of Israel Están retando A los ejércitos de Israel Many of the giants In this hour Are shaking the nations Muchos de los gigantes Ahora mismo Están sacudiendo naciones But God is calling You and I Pero Dios Te está llamando a ti Me está llamando a mí To stand up with faith Que nos paremos en fe jóvenes To be bold as a lion Que tengamos de nuevo Como leones You are bold as a lion Ustedes tienen de nuevo Como leones And the Lord Has not given you A spirit of fear Porque Dios No nos ha dado Espíritu de temor But power Sino de poder Love Amor And a sound mind Y dominio propio You are world changers Ustedes son Cambiadores De mundos We are in one of the most Historical times That the earth Has ever seen Estamos en uno de los momentos Más históricos Que la tierra Haya experimentado In history In history Will be determined By men like you By women like you If you will grab a hold Of the word of God If you will give your life To Jesus And you will believe Everything That what the bible Says about you See the word of God Reveals who you are La palabra de Dios Revela quien tu eres The bible talks about Precious promises La palabra de Dios Nos da preciosas promesas You are not a mess Usted no es un desastre You are not a mistake Usted no es un error Usted ha sido creada A la imagen de Dios Usted fue creado A la imagen de Dios Y Dios tiene un plan poderoso Para ti Dios te bendiga If there was ever a time That we need to listen If there was ever a time That we need to live For Jesus Si hay un tiempo Donde debemos de vivir Para Jesús The time is now El tiempo es ahora Don't wait another day No esperes un día más Don't wait another hour No esperes una hora más And I'm not talking About religion Y no estoy hablando De religiosidad I'm talking about Falling in love With Jesus Estoy hablando De enamorarnos Más de Jesús I'm talking about Giving your life To Jesus Estoy hablando De que entregues Tu vida a Jesús Like Shadrach Meshach And Abednego Como Medrach Sadrach Y Adednego And God is looking For men of God Women of God Who are willing To go through the fire In this hour Dios está llamando Hombres y mujeres Que estén dispuestos A pasar por el fuego Ahora mismo We are in those moments Now Estamos en esos momentos Ahora mismo We are in those moments Right now Estamos en esos momentos Ahora mismo Will you rise up Tenemos que levantarnos Will you rise up Like David Tenemos que levantarnos Como David Will you rise up Like Ruth and Esther Tienes que levantarte Como Ruth Y como Esther Will you recognize The moment That we are in Right now Estás dispuesto A reconocer El momento En que estamos Viviendo Ahora mismo This moment In history Este momento En historia Is looking For men of God And women of God Just like you Está buscando Por hombres y mujeres Así como usted It doesn't matter Your age No importa tu edad It doesn't matter Your skin color No importa El color de piel Que tengas What matters Is your heart Lo que importa Es el corazón Que tú tienes Come on The eyes of the Lord Los ojos del Señor Are looking Throughout the whole earth Están buscando En toda la tierra And they're looking For one Y está buscando Por uno That will give His or her heart To him Que esté dispuesto A entregarle Su corazón A él And that will Fully live For him Y que esté dispuesto A vivir Para él And he will Show himself Strong I know that you guys Have been here All morning Yo sé que ustedes Están aquí Desde la mañana De las ocho But the future Pero el futuro Of the world Del mundo Is going to be Determined Será determinado By men and women Of faith Por hombres y mujeres De fe Look at Hebrews Chapter 11 Mira a Hebreos Capítulo 11 Those men And women Of God Esos hombres Y mujeres Que aparecen En Hebreos 11 They shaped history Ellos cambiaron Historias You are writing Your own story Right now Usted está escribiendo Su propia historia En esta hora Estás escribiendo Tu propia historia It is time To rise up Es tiempo De levantarnos Jóvenes It is time To believe What you read Es tiempo De creer Lo que dice La palabra This ministry Este ministerio Was started Comenzó Because one man And one woman Porque un hombre Y una mujer Began to believe Comenzaron a creer What God said About them Lo que Dios Decía de ellos The most important Thing for you In this hour Lo más importante Para usted Is to know Who you are Know who you are Tienes que saber Quien tú eres You are a child Of God Ustedes son hijos De Dios Identity Identidad Jesus Jesús Gets baptized In the Jordan River And as The wild Prophet Pulls him Out of the water The heavens Open And God Says This is my Beloved son Who I am Well pleased En el cual Yo tengo Contentamiento And as you Go into the Next scriptures Y si usted Sigue leyendo Más adelante En esa escritura The spirit Of God El espíritu Del señor Leads Jesus Into the wilderness Guio a Jesús Al desierto And the devil You know what The devil Ask him Y saben que fue Lo que el enemigo Le pidió Que hiciera En el desierto He says If you are The son of God Le dijo Si eres Hijo de Dios What I want To tell you Today Lo que quiero Decirle hoy A usted Is you must Know who you are Es que tienes Que estar claro Quien tú eres Tú eres rey You are a priest Tú eres sacerdote You are a royal priesthood Tú eres de la realeza Sacerdotal You are a child Of the king Usted Es un hijo De Dios You have been Created In the image Of God Usted fue Creado A la imagen De Dios You have Supernatural Wisdom Usted Tiene Una sabiduría Sobrenatural You have Supernatural Intelligence Usted tiene Una inteligencia Sobrenatural And if you Know who you Are Si ustedes Jóvenes Saben Quienes Son When everything Comes at you Cuando las cosas Vengan En contra Suya When the storms Of life Come Cuando las tormentas De la vida Vengan en contra De ustedes You are You are Blown Away Because you Are a son Of God Come on If you Know who You are Si tu sabes Si tu sabes Quien tu eres Then you Know your Purpose Entonces Descubrirás Tu propósito Pero mientras no Descubras Quien tu eres You will Never know Your purpose No Sabrás Tu propósito We are In a critical Moment Estamos En un momento Crítico We are In a critical Hour Estamos En una Hora Crítica It is Time To rise Up Es Tiempo De levantarnos It is Time To fully Burn Es Tiempo De Arder And how Do you Carry The fire In these Times How do you Maintain The fire Month After Month Every day Spend time With Jesus Jóvenes Todos Los Días Tenemos Que Pasar Tiempo Con Jesús Every Day Read Your Word Every Day Worship Todos Los Días Usted Tiene Que Adorar I Want To Encourage You In This Hour To Rise Up A Que Usted Se Levante En Dios Que Se Ponga Pongase En Pie Por Favor Ponga 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 Guys We Are Living In An Hour Where It Is Time To Preach The Gospel Everywhere We Go It Is Time To Rise Up With Boldness And Passion And Release The Fire Of God To San Pedro Sula Come On Come On Will You Rise Up In This Hour And Go Out And Preach The Gospel People Need To Hear The Gospel People Need Jesus In Jesus Name In Jesus Guys And The Reality Is That That Call Is Upon Your Life Jesus Has Commanded You To Go To The Nations I Was Just Like You Jóvenes Yo Estaba Como Ustedes I Really Believe Right Now While I Was Weeping God Showed Me That Many Of You Are Going To The Nations And Today If You Feel That God Has Called You To The Nations I Want You To Lift Your Hands If God Has Been Calling You I Want You To Come Down Quiero Que Vengas Aquí Enfrente Todo El Que Tiene Un Llamado De Dios I Want You To Surrender To The Call Because This Is A Dream Of God He's Calling You There Are Nations In You Just Like Apostle Israel Heard The Call To Preach The Gospel He Believed Just Like You Did Right Now There Is A Vision From Heaven For Your Life I Was A Young Man When I Heard The Call I Didn't Have Any Money I Had Made A Mess Of My Life But God Had A Calling On My Life And I Want To Tell You Today That Your Past Does Not Determine Your Future No Determine Tu Futuro In This Moment Right Now If You Will Grab A Hold Of The Call Grab A Hold Of God's Word God Is Calling You Today We Are Going To Witness The Greatest Missionary Movement The World Has Ever Seen Que Vamos A Ser Testigos Y Partícipes Del Más Grande Mover Misionero Como Nunca Antes Receive Grab Ahold Of It Today Vamos Aférrate Aférrate Hoy We Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adóralé, adóralé. Para que yo camine Tu amor ha roto el temor Aleluya Me rescataste y hoy cantaré Levanta tu voz, dilo Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor ha roto el temor Dile me rescataste Dios Me rescataste y yo cantaré Es que yo soy Es que yo soy Inca Y yo soy Y yo soy Congrat vivo Oh 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 Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo Tu amor tuvo el temor Ya no hay temor Me descajaste Yo cantaré, es que yo soy hija Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Él es mi padre y mi padre me ama Alguien levanta sus manos Yo solo sé que yo soy su hija Él es mi padre y mi padre me ama Me ama, me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Que yo soy su hijo Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Él es mi padre y mi padre me ama Mi papá me ama, mi papá me ama Mi papá me usa, mi papá me usa Mi papá me usa, mi papá me usa Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y yo soy su hijo Levanten la mano los hijos de Dios Y él es mi padre Y yo soy hijo de Dios Y mi padre me ama Yo soy hijo Yo solo sé Yo soy hijo Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Dígalo Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Su presencia está aquí Su presencia está aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hallelujah Aleluya Enamórame más de ti Señor Levanta tus manos si tú quieres estar más enamorado del Señor Enamórame más de ti Enamórame de ti Señor Ustedes son hermosos Ustedes son inteligentes Ustedes tienen el favor de Dios Psalms 5 Libro de los Salmos capítulo 5 Dice que el favor de Dios nos rodea Like a warrior's shield Como un escudo de guerra El favor de Dios te rodea a ti joven You are a son Porque ustedes son hijos You are a daughter Porque ustedes son hijas And it says in the Bible Y dice la palabra de Dios Today I have begotten you Today I have birthed you Porque en este día Porque este día tú has nacido Muchos de ustedes Van a comenzar a experimentar Una espiritualidad acelerada Because of the hour that we're in Por causa de la hora Y el momento en que estamos Just like the first miracle Jesus did Así como el primer milagro que Jesús hizo The water was turned into wine El agua fue tornada en vino There was no process No hubo proceso It was supernatural Fue algo sobrenatural And many of you in this hour Muchos de ustedes en esta hora Are going to be supernaturally Van a ser sobrenaturalmente Empowered by the Holy Ghost Empoderados por el Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Receive the anointing Receive the anointing Eat the word Come la palabra Eat the word Come la palabra The nations are in you Porque las naciones Están dentro de ti Many may not see who you are Muchos de ustedes Van a comenzar a ver Quienes son ustedes But God does Y Dios Lo ve Aunque tú no lo veas I just bind depression right now Vengo en contra De todo espíritu de depresión Right now Ahora mismo Ordenamos toda depresión Fuera En el nombre de Jesús 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 I command the spirit of suicide To go right now Espíritu de suicidio Fuera I command the spirit of pornography freedom, libertad, you are a people who are free, ustedes son personas libres en el, bless you today, los bendigo el día de hoy, denle un aplauso a Jesús, aleluya Dios les bendiga, quiero que tomen asiento para darles unas instrucciones, aun mañana, cuantos han sido llenos de la gloria de Dios yo dije cuantos han sido llenos de la presencia de Dios, yo quiero que aquel que ha recibido en medio de una palabra, de una administración, de su mejor grito de júbilo en esta mañana y un fuerte aplauso al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder y autoridad esta mañana estamos aquí por su presencia y esa palabra ha sido poderosa en nuestras vidas y somos jóvenes, como decía el evangelista, que vamos a salir a otras naciones, cuanto cree en esa palabra si usted cree en esa palabra, que usted es un joven que va a ir a desatar en otra nación dé un fuerte aplauso a él que lo dotó de ese poder y no se lo puede perder, vamos a ir a las 12, vamos a ir a la hora del almuerzo pero luego usted va a regresar a la una en punto, usted tiene que estar ahí sentadito en su silla porque esto no ha terminado, esto solamente ha sido el comienzo de lo que Dios tiene en esta tarde para usted y para mí en esta hora en este tiempo a la una de la tarde tenemos un tiempo de alabanza con que es el music para que usted adore, cante, glorifique al Dios poderoso cuántos jóvenes tienen esa energía para danzar, para cantar, para glorificar a Dios un grito de júbilo pues jóvenes, lo veo como grítele al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén goces en el Padre vamos a tener media hora de alabanza luego va a entrar nuestro apóstol Misael Arqueñal amén el Padre de la Casa trae un maravilloso y poderoso mensaje conectados a tu presencia cuántos se van a conectar más a su presencia vamos a conectarnos más luego se estará terminando verdad nuestro pastor de jóvenes Omar Peraza va a estar cerrando este congreso así que yo le pido a usted por favor que no se desconecte en la hora del almuerzo no se distraiga, no se vaya si usted pensaba irse, no se vaya entre porque esta tarde va a ser una tarde gloriosa aún más donde el fuego del Espíritu Santo va a investirnos con poder aún aquellos que no han recibido sus lenguas lo van a recibir en esta tarde porque su presencia está en este altar así que lo motivo ahora quiero motivar algo hermoso que es una ofrenda a Dios y es poder ofrendar de lo que Dios nos ha dado cuando usted da usted siembra diga cuando yo doy yo siembro dígale el que está a su lado aunque esté retirado dígale cuando yo doy yo siembro y cuando usted siembra significa que usted va a cosechar yo quiero que usted busque ahí donde en su motedero en su mochila en su pantalón donde usted anda en la mejor ofrenda que usted tenga dice su palabra en primera de crónicas 16.29 dada a Jehová la honra de vida a su nombre trae ofrendas y vení delante de él postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad amén cuando nosotros sembramos a Dios cuando damos la ofrenda nosotros estamos dando para que Dios pueda a nosotros recompensarnos y es también una manera de adorar a Dios de tener gratitud a Dios así que saque la mejor porción en esta preciosa mañana aún y si usted dice yo no traje hermano estoy en una condición donde no tengo ni para ofrendar proféticamente levante su mano proféticamente dígale al Señor yo voy a tener una ofrenda para darle a usted Padre y Dios va a ser poderosamente en su vida por la fe que usted está creyendo ahí algo va a ser el Padre para que usted pueda sembrar en esta mañana así que pido que tome su ofrenda la levante con su mano izquierda vamos a orar porque dice que es riqueza y gloria verdad con su mano izquierda y ponga su ofrenda en esa mano y la levante muy alto muy alto porque esa ofrenda es de honra esa ofrenda es de bendición a usted Padre en esta mañana Dios mira esas manos levantadas Espíritu de Dios mira esas manos Padre que te están sembrando con el corazón tómalo delante de tu altar oh Dios eterno declaramos en esta mañana Señor que tú multiplicas al ciento por uno esa ofrenda que cada joven hoy dispuso en su corazón y declaramos Señor que tiene recompensa en el nombre de Jesús te damos gloria honra y alabanza dele un fuerte aplauso a Dios ahí van a pasar los muchachos recaudando su ofrenda cuando usted termine su ofrenda puede ir saliendo verdad en orden no se amontonen los portones váyase con cuidado almuerce y a la una estaremos comenzando nuevamente deje que las personas entreguen recojan su ofrenda luego usted puede salir deje que Gracias por ver el video.